las 5 es de la calidad en la actualidad dentro de una empresa u organización es necesario que el personal tenga conocimientos tecnológicos que interactúe con sus pares superiores subordinados y que tome conciencia de la influencia que tiene su accionar en la utilización de los recursos para la elaboración de un producto o servicio pero a la hora de planificar mejoras en nuestras organizaciones frecuentemente nos vemos atraídos por soluciones complejas hablar de organizar ordenar y asear puede ser considerado por muchos algo que es demasiado simple sin embargo estos tres actos en una primera impresión son el primer paso que debe dar cualquier organización en su proceso de mejora y una premisa básica e imprescindible que aumenta la productividad y obtener un entorno seguro y agradable dentro de una de las metodologías vinculadas a la mejora continua de calidad se encuentra en el kaizen una filosofía desarrollada originalmente en el japón bajo la orientación de w y dimming que propone que nuestra forma de vida merece ser mejorada de manera constante y cuyo objetivo es mejorar y superar los estándares el método de las cinco eses de calidad es una herramienta incluida en el kaizen parte de la ola innovadora de la gestión de procesos basada en cinco principios simples hola espero te encuentres muy bien toda la bienvenida a este tu canal cultech mkt una vez más invitándote que te quedes a desarrollar estos conocimientos sobre las cinco eses de calidad y cómo aplicarlos en tu empresa o tu organización o si lo deseas en tu negocio futuro así es que comencemos el principio de orden y limpieza se denomina método de las cinco eses y es de origen japonés no debería de resultar nada nuevo para ninguna empresa pero desafortunadamente en muchos casos si lo es el movimiento de las cinco eses es una concepción ligada a la orientación hacia la calidad total que se originó en japón como ya se mencionó anteriormente bajo la orientación de w y de ming surgió a partir de la segunda guerra mundial sugerida por la unión japonesa de científicos e ingenieros como parte de un movimiento de mejora de calidad su rango de aplicación abarca desde un puesto ubicado en una línea de montaje de automóviles hasta el escritorio de una secretaria administrativa imagínense que un asesor del medio de la música en su oficina está con discos y pilas de papel tapando todo su escritorio y causando una desorganización generalizada en medio de este caos recibe la conexión de un contratista potencial anota los detalles en un pedazo de papel crees que ese pedazo de papel se perderá entre todo ese desorden pues sí dicho y hecho cuando más precisa el asesor desesperado busca la anotación con los datos y no los encuentra es aquí donde la técnica de japón puede cambiar escenarios caóticos como esa manera simple y hacer el ambiente de trabajo de cualquier empresa más organizada y productiva la metodología de las cinco eses se basa en cinco sentidos de uso organización limpieza normalización y disciplina qué es la estrategia de las cinco eses se llama estrategia de las cinco eses porque representa acciones que son principios expresados en cinco palabras japonesas que comienzan con ese cada palabra tiene un significado importante para la creación de un lugar digno y seguro donde trabajar se irí clasificar seito orden 6 o limpieza seiketsu limpieza estandarizada shitsuke disciplina ahora vamos a ver qué significa cada ese entonces hay que entender lo que exactamente significan comencemos por el seiri sentido de utilización esta primera ese se refiere a los el uso más eficiente de los recursos y materiales en las empresas esto requiere una reflexión sobre lo que realmente es necesario con esta evaluación es posible hacer un levantamiento de todos los documentos equipos herramientas y stock de la empresa separando y destacando aquello que ya no sirve más y puede eventualmente quedarse estormando esto sirve para optimizar determinados ambientes físicos evitar el desperdicio reducir costos y facilitar la limpieza o el mantenimiento de estos materiales ahora hablemos de seitan orden con el seitan sentido de organización llega la hora de colocar todo en su debido lugar piensen bien en cómo no es nada raro ver por ahí mesas desorganizadas salas que parecen haber sido reviradas por un huracán y existencias donde nadie encuentra nada no es así la organización es crucial para el éxito de cualquier trabajo por lo que en ese momento una detallada clasificación de los objetos es muy útil en la práctica la segunda ese facilitan la localización de cualquier objetivo archivo o material en la compañía y trae un enorme ahorro de tiempo ahora hablemos de se hizo limpieza en esta ese se crea la conciencia de que la limpieza es responsabilidad de todos y no solo del encargado de la limpieza así cada colaborador es responsable de mantener la higiene de sus ítems de trabajo velando también por la buena utilización del mantenimiento de los espacios comunes esta ese también se refiere a que la apariencia personal afirmando que la persona debe presentarse adecuadamente la posibilidad de accidentes es reducida los equipos se vuelven más conservadores y las relaciones interpersonales acaban mejorando ahora hablemos de seiketsu usted debe de haber percibido que los tres primeros principios tienen el propósito de promover una verdadera limpieza en la empresa cambiando la percepción de la organización junto a sus diversos públicos tanto externos como internos llegamos entonces al seiketsu que nos trae el concepto de normalización de hacer cotidiano y sistematizar los nuevos valores y patrones impuestos por seiri, seitun y seiso es aquí donde ocurre el establecimiento de rutinas y normas que mantendrá el nuevo modelo con ese sentido es posible dejar a mano todo lo que es de uso diario y en lugares más reservados lo que solo se utiliza en determinados momentos crear un sentido de vigilancia de todos los colaboradores con la limpieza fijar patrones que mantengan la organización como el uso de etiquetas paneles de control y estanterías ahora vamos con la última S Shitsuke Disciplina la idea del sentido de la disciplina es hacer del cumplimiento de las tareas un nuevo hábito o mejor aún un estilo de vida permite un monitoreo eficaz de los cinco sentidos trayendo impacto positivo para la gestión seguridad en el trabajo y la calidad por ello las empresas no pueden simplemente exigir cambios a los empleados también es importante invertir en capacitación continua y estimular los nuevos valores para que ellos pasen a formar parte de la cultura organizacional otra actitud fundamental en ese momento es establecer evaluaciones periódicas para monitorear constantemente si la metodología 5S continúa siendo aplicada y qué puntos deberían de ser perfeccionados a lo largo del tiempo se puede concluir que las 5S de calidad es una de las mejores técnicas de mejora puesto que se puede encontrar de diferentes formas para lograr la aplicación en este sistema y además a información es un método muy sencillo de aplicar y fácil ya que consiste en crear un ambiente de calidad empezando por las cosas y terminando con las personas si te gustó este video no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal activando la campanita nos vemos en el siguiente video adiós